Pero sin Carpincho, sin Carpincho que no van a ir. Yo soy sin Carpincho. Yo soy sin Carpincho, no hay clima para Carpincho después de la tristeza que nos provoca esta canción. Entonces, ¿qué viene? La columna de Julián Denaro. Vamos, ya peróncaras. Bueno, bueno, entonces vamos a ser sintéticos. Bueno, quería primero comentar algunas cuestiones relacionadas a la exposición que tuvo el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles, ¿no? Y además Alberto Fernández es en este momento presidente pro tempore de la CERAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y, bueno, tuvo una inmejorable oportunidad para desplegar tantos reclamos como propuestas, ¿no? Por un lado, reclamo por las exclusiones, ausencias o países no invitados, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, Venezuela y Cuba, ¿no? Que en realidad son dos países que tienen bloqueos económicos. Cuba lleva décadas y décadas de bloqueos económicos, ¿no? E incluso Alberto Fernández también puso, o sea, cuestionó, cuestionó a ciertas personas que formaron parte del plan o de la ejecución, también me cuesta un poco encontrar la terminología más adecuada, que tiene que ver con el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Es decir, todas acciones comandadas desde el imperialismo colonialista de Estados Unidos de Norteamérica. Para que se entienda un poco, ¿no? Ustedes se imaginan, por ejemplo, para la Argentina, lo que sería un bloqueo, es decir, la imposibilidad de poder comerciar, de poder exportar, de poder importar, de poder obtener financiación, ¿no es cierto? Es decir, de poder obtener un crédito para producir, para desarrollarse. ¿Se imaginan tan solo si fuera que nos prohíben exportar nuestros alimentos? ¿Se imaginan eso? Bueno, y si entonces ahora entiendan a Cuba que lleva décadas, décadas de bloqueo continuo, y que en las Naciones Unidas, en el espacio de las Naciones Unidas, siempre, todos los países votan para que se levante el bloqueo a Cuba. Y sin embargo, Estados Unidos hace caso omiso, no responde, ignora el voto de todo el mundo, y continúa con el bloqueo a Cuba. Dentro de esto, digamos, me parece oportuno destacar que, a pesar de todo, Cuba sigue de pie, y que en el medio de ese problema mayúsculo que limita y que impide el funcionamiento del país normal, ello se ha erigido en uno de los países más destacados en salud y en educación. ¿Qué cosa, no? Me parece muy importante esto de Cuba. Bueno, también, otra cuestión que hizo mención el presidente de la Argentina, aparte le dijo, le decía a Biden, ¿no? Le decía en la cara, mirá, ustedes, o bueno, la administración anterior de ustedes, hizo con la administración anterior nuestra, hicieron la estafa más grande de la historia financiera, un préstamo que fue, que se sabe, que fue hecho para que el espacio político, político del cual yo por mi parte, no gane las elecciones. Es decir, fue el principal motivo que, además de sostener una bomba que estaba por explotar, ¿no? Eso no lo mencionó Alberto Fernández, pero, bueno, no se puede decir todo. La bomba ya había explotado, y entonces se detenía un poquitito, se paraba un poquitito con el mayor préstamo de la historia del FMI. Pero bueno, fue un acuerdo entre Trump y Macri, precisamente para que no vuelva un gobierno popular a manejar la Argentina. Obviamente, la destrucción y el endeudamiento provocados por el modelo financiero, especulativo y destructivo de la industria del empleo y de lo nacional que se vivió durante el gobierno de Mauricio Macri, hicieron que, a pesar de todo, no ganen las elecciones y haya vuelto un modelo popular. Bueno, entre otras cuestiones, también se venció al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que esto lo conversamos durante el programa también, para que vuelva a estar a disposición de las necesidades de los países latinoamericanos que sufren, padecen un nivel de inequidad e injusticia y exclusión muy elevados, tristemente elevados, a causa de qué? De las políticas externas de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, por eso, Alberto Fernández dice, en este momento que estamos pasando de un mundo polarizado a otro multilateral, en este momento hay muchas cosas que deben replantearse, porque el hambre que se vive en Latinoamérica justo en una región productora de alimentos es inadmisible y no se puede esperar más. Los pueblos no podemos esperar más para solucionar este problema. Y, yendo hacia dos cosas que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, por un lado, el discurso o la exposición de Alberto Fernández estuvo en línea con la exposición de Cristina Fernández de la semana pasada en Tecnópolis, ¿no? Y yo creo que es importante recordar que muchos de los mecanismos para someter, para dominar, es el endeudamiento. Y Cristina, nosotros lo vimos en vivo el viernes pasado, Cristina recordaba el mensaje este de Dujovne, que decía que Argentina, cuando asumió el gobierno de Macri, prácticamente estaba desendeudada en todos los niveles, nivel país, nivel empresas y nivel familias. Por lo tanto, está bien destacado que todo el endeudamiento que sufre la Argentina ahora fue causado por este acuerdo entre Macri y Trump. Y una última cosa que también tiene que ver con algo que conversamos hoy, la respuesta de Federico Brown, el dueño de la cadena de supermercados La Anónima, que es pariente cercano, no me acuerdo cuál es la relación con Marcos Peña Brown, ustedes saben, ¿no? Sí, sí, claro. Primo, primo. Es el sobrino. No, el sobrino, bueno. Claro. El hijo es el primo, el otro es el tío. Claro, el sobrino. Bueno, Marcos Peña Brown fue miembro del gobierno de Macri. Y, bueno, cuando le preguntaron, y bueno, en esta época de inflación, ¿cómo hacen ustedes para enfrentar este problema? Y remarcamos los precios, que ellos lo pusieron, lo pusimos al aire, donde todos se reían, como si fuera un chiste, ¿no es cierto? Y en realidad, es eso que ellos hacen, siendo formadores de precios, los precios, causa un daño muy grande al conjunto de la sociedad argentina. Pero, para peor de esto, en algún momento, él destaca que cuando hubo hiperinflación, que fue un momento casi que invivible, en estos términos, ellos lo que hacían, ellos se enriquecieron. ¿Por qué se enriquecieron? Porque cobraban en efectivo, y a los proveedores, ellos les pagaban difiriendo los pagos. Entonces, fíjense cómo todas estas cuestiones son siempre aprovechadas por unos pocos vivos. Así que, bueno, y una cosita más, con respecto a Tecnópolis, que, digamos, que viene a colación, porque Tecnópolis son los predios para pasar el día con la familia, pero además es un complejo, es un complejo de ciencia, de cultura, de tecnología, de historia, de formación. Es uno de los espacios únicos en el mundo que fue creado por el gobierno de Cristina Fernández. Y yo me acuerdo dos cosas, ¿no?, para poner, para contraponer. Uno es que cuando ganó Macri, bueno, uno de los espacios más, que lo reconstruyeron, ¿no?, uno de los espacios más impactantes que tiene Tecnópolis es el espacio de los dinosaurios, ¿no? Es gigante. Y apenas ganó Macri, aparecían los afiches en, este, venía a visitar a los dinosaurios a la rural. Claro, Tecnópolis era gratis, y en la rural había que pagar. O sea, Macri nos robó hasta a los dinosaurios. Es una cosa increíble. Y también ligado a eso, ligado a otro tema que tiene que ver con el turismo, que también hay espacios de turismo en Tecnópolis. Yo recomiendo a todo el mundo ir a Tecnópolis porque aprendes muchísimo, te divertís, es una salida gratuita en familia, es fantástico. Bueno, pero fíjense cómo es, ¿no?, la contraposición de los dos modelos. Que durante el gobierno de Cristina, las propagandas eran Argentina es tu mundo, conocelo. Apenas ganó Macri, la propaganda pasó a ser cruzate a Chile, te lo mereces. Entonces, fíjense cuántas cosas que son para pensar, ¿no? Perfecto. Perfecto.